¿Conoce usted cuál es la diferencia entre la magnitud y la intensidad de un sismo? Precisamente para aclarar estas dudas, la Red Sismológica Nacional de la UCR pone a disposición un glosario. ¿Qué define correctamente los términos geológicos usados durante los desastres naturales? Bueno, el glosario es básicamente un pequeño diccionario de términos geológicos. Incluye los términos más utilizados cuando se atienden eventos que pueden ser como sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos. Y esta terminología es la básica que debería de utilizarse de forma correcta para poder mencionar estos acontecimientos. El glosario es una herramienta para que los periodistas empleen los términos correctamente en sus coberturas y eduquen al mismo tiempo a la población costarricense en su uso adecuado. Queremos que la población en general utilice los términos adecuadamente. Al utilizar los términos adecuadamente, ellos también nos realimentan con las observaciones que ellos tienen. Cuando ellos nos cuentan cómo percibieron un temblor con cierta intensidad, entonces nosotros podemos obtener la información de forma más certera. A diferencia de si utilizan los términos de forma errónea, por ejemplo, en el caso del término magnitud. La publicación describe los tipos de roca, erupciones volcánicas y términos relacionados con la gestión del riesgo. Se incluyen diagramas y dibujos que facilitan la comprensión de los fenómenos geológicos. El glosario está disponible en la versión impresa de la Red Sismológica Nacional o puede descargarse en su versión digital en la página web www.rcn.ucr.ac.cr